Bueno, Vicegobernador, una muestra que se potencia todos los años, los que venimos de hace muchísimo tiempo a San Luis, habla de que más muestra comercial, menos animales, pero de una calidad bárbara, una muestra importante. Sí, estamos muy contentos, la verdad, yo lo resalté cuando tuve la oportunidad de hablar, porque, bueno, es una muestra que viene creciendo en calidad, en colorido, en cantidad de expositores, diversificada, y como dice usted, en el rubro ganadero, una muestra que, bueno, desde el punto de vista genético, es una de las más importantes del centro del país, con lo cual estamos muy contentos nosotros, porque refleja el potencial de la provincia de San Luis y refleja la diversificación productiva que hoy tiene la provincia con las nuevas actividades, como el algodón, la vitivinicultura, que hace muy poco tiempo eran impensadas. Cuando nosotros veníamos hace 20 años, San Luis era la cuna de los emprendimientos industriales, la erradicación de empresas. Muchas gracias, hace unos 8 o 10 años, acá se comenzaron a aprobar los campos de hacienda, por ahí no ayuda mucho la política nacional para, de una vez por todas, que San Luis sea una cuna de provisión de ganado y de carne a toda la Argentina. Bueno, imagínese, nosotros tenemos ya casi, va a cumplir 20 años el plan de desarrollo ganadero, una actividad importantísima para la provincia de San Luis, para la Argentina, y bueno, hemos hecho todos los esfuerzos que le pueden competir a la provincia de San Luis y hay determinadas variables macroeconómicas que la provincia no maneja, que están en manos del Estado Nacional y bueno, no podemos contraer eso y creemos, sí creemos que en materia de ganadera, en materia de producción, se podría haber hecho muchísimo más, yo estaríamos en otra situación totalmente distinta, exportando cantidad y calidad de carne al mundo y bueno, teniendo también una mayor producción que implica también un correcto abastecimiento del consumo interno, que es muy importante en Argentina. Creo que debemos ser en el cono sur uno de los pocos países que no ha crecido en hacienda, esto que bueno, miramos en el caso de la ganadería bovina al modelo brasilero como ha triplicado, cuadruplicado en muy poquito tiempo su producción. Sabemos que todavía la tierra es beneficiosa, brinda mayores alternativas, se tendrá que conseguir algún plan ganadero a largo tiempo porque si no, medidas inconclusas de 6, 7 meses no sirven de nada. Son producciones de largo término, son producciones que tienen un cierto periodo biológico para alcanzar los resultados que a veces trascienden los periodos de gobierno, los periodos de mandato de los gobiernos, con lo cual tienen que ser políticas de Estado que trasciendan a cada uno de los gobiernos como lo hemos hecho en San Luis. Creo que el secreto de San Luis es que hemos transformado en políticas de Estado las 4, 5, 6 políticas de cada sector que son las importantes y las que marcan la diferencia. Como por ejemplo, nosotros hemos hecho mucho esfuerzo por el tema de la infraestructura para la producción, el acceso y mejoramiento de la infraestructura en temas de camino, electrificación y agua, que son temas importantes, las políticas de fomento también, planes de incentivo, políticas directas y seguridad jurídica. Creo que hay que otorgarle seguridad jurídica al productor, al inversor, para que pueda trabajar con tranquilidad. Y bueno, trabajando con tranquilidad va a mejorar su cantidad y va a mejorar fundamentalmente su calidad. Es lo que necesita el productor. Gracias, vicepresidente, pero principalmente gracias al ingeniero agrónomo que seguirá estando adentro de toda esa humanidad. Así es, muchísimas gracias. Tengo un gran cariño, un gran aprecio. Trabajo muchos años con el sector y me siento también muy orgulloso también de mi profesión y de todo lo que es, lo que representa el campo y el territorio argentino.